Hola amigos, seguidores del Pisco, mi nombre es José Ignacio Guzmán, pequeño productor de Pisco Garamba, un producto maravilloso que nosotros desarrollamos artesanalmente en el Valle de Limarí, en el sector de Chañaral. Producimos dos piscos maravillosos que son absolutamente artesanales. Este que tengo en mis manos es un 35 grado especial de tres cepas, es un asamblaje, guarda en barrica de roble por seis meses. Si yo tuviera que orientarlo coloquialmente, ¿para qué sería? Para ser una rica piscola. Obviamente la versatilidad del Pisco te da para ser otra variedad y otras mezclas maravillosas. Y los quiero dejar invitados a todos, a que participen, a que nos vengan a apoyar y a degustar toda esta versatilidad del Pisco en la Feria del Pisco. Nos pueden seguir principalmente en nuestro Instagram, pisco-caramba. ¡Gracias!